Buenas tardes, señora presidenta, buenas tardes, señorías. Hay muchos males que afectan a la economía productiva de nuestro país y no hace falta que entremos a enumerarlo porque lo hacemos continuamente. El escaso poder adquisitivo de la población debido al desempleo, a la precariedad y a los bajos salarios, la política fiscal injusta, la desaparición de la industria, el freno a las energías renovables que nos permiten una transición hacia una energía más limpia y más barata. Bueno, todo esto ya lo conocemos, pero hay una lacra que juega un papel demoledor en la economía real y es la morosidad. Dicho de otra manera, empresas que compran productos o servicios pero que no los pagan dentro del plazo establecido por la ley, que son 60 días. A pesar de los avances legislativos en los últimos años, fruto de la presión de la sociedad civil de plataformas como la plataforma multisectorial contra la morosidad, esta sigue siendo un lastre terrible para nuestra economía y nuestro tejido productivo. Las consecuencias de esta morosidad caen sobre las espaldas de autónomos y pequeñas empresas, que son las que generan la mayor parte del empleo en nuestro país y de las que dependen las vidas de millones de personas. Sufren los incumplimientos reiterados de la legislación por parte de las grandes corporaciones. Por poner un ejemplo, el plazo medio de pago de las empresas del IBEX 35 son 160 días. Cuando ya lo dije antes, el plazo legal máximo son 60. Casi lo triplican. Casi lo triplican. Y todo esto, por supuesto, sin consecuencia alguna, ya que nuestro país carece de régimen sancionador en este sentido. En la práctica, la morosidad, el incumplimiento de la ley y el chantaje, porque es un chantaje, para estirar fraudulentamente los plazos de pago a proveedores, supone una forma de financiación encubierta para las grandes empresas y una soga al cuello para la economía real. Conclusión. El IBEX 35 hace negocios ilegalmente con el dinero de las pequeñas empresas y de los autónomos de nuestro país. 2.800 millones de euros entre ahorro financiero y intereses de demora. Como siempre, el Gobierno de la Triple Alianza actúa con puño de hierro contra la gente trabajadora y contra los abajo, contra los más débiles y con guantes de seda con los poderosos que incumplen la ley. ¿Y cómo puede ser que el Gobierno permita todo esto? Pues no sé, se me ocurre una idea. Voy a poner unos cuantos hechos sobre la mesa. El ranking de grandes empresas que se salta la ley a la torera lo encabeza la constructora ferrovial, con 536 días de pago en el plazo. Impresionante. Seguida, en segunda posición en la Champions League de Empresas Morosas, ACCIONA, con 425 días. Recuerden bien, ACCIONA. ¿Y a quién la asamos? Revisando el Consejo de Administración de ACCIONA nos encontramos con la señora Carmen Becerril, es directora general de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria del Gobierno de José María Aznar, del Partido Popular. Casualidad, a lo mejor tiene algo que ver. Pero seguimos, seguimos, con otro hecho relevante. Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil encontraron, cuando registraron el domicilio del gerente del Partido Popular en aquellos años, el señor Beltrán Gutiérrez, en el marco del caso Púnica, documentación que demuestra, presuntamente, que Esperanza Aguirre y el Partido Popular ganó las elecciones del 2007 fraudulentamente. Con la inestimable ayuda de 3 millones de euros en dinero negro. Eso sí que es respeto institucional como Dios manda. Y parte de ese dinero, unos 300.000 euros, ¿saben por quién fueron presuntamente aportados? ¿Lo adivinan? Sí, señoras y señores, efectivamente, por acciones. Serán casualidades, digo yo. Iba a decir que lo que pasa en este país es de traca, pero yo creo que más bien es de trama. Más bien es de trama. Y esto no se soluciona con una PNL. Y no se soluciona con brindis al sol. Se soluciona implantando un régimen sancionador efectivo para quien incumpla la ley. Creando un observatorio estatal contra la morosidad. Y apoyando las enmiendas a la oposición, de toda la oposición, a la ley de contratos del sector público, que han sido consensuadas con organizaciones de la sociedad civil. Quizás es que no depender de los bancos, ni de las grandes constructoras o de las grandes eléctricas. Quizás que no tener enchufado, ni tampoco quererlo. En ningún Consejo de Administración del IBE nos da la libertad para poder votar a favor de la gente. No sabemos si otras fuerzas políticas aquí en esta Cámara puedan hacerlo. Muchas gracias.